Llegó una carta, vuelve a casa a jugar, para variar, hoy no será, no hay más diversión, todo esto se acabará. Se vuelven a reanimar los cuerpos olvidados, machacados, desmontados, nunca más nos usarán, atrapados estas, estas almas se secarán, se mancharán, se escurrirán, aunque todo esto se sabrá al final, Boris no tiene entrañas porque las reemplazaste, torturados, avanzamos. Quiero que todo acabe ya y vivirás, soy inmortal, eres el creador, el traidor, ey, no curarás tu necesidad, ahora debes construir la máquina o morirás. O morirás, construir la máquina o morirás. O morirás, construir la máquina o morirás. Encontraste las piezas que desatarán el mal y sufrirás otro día más, pero al final sucederá igual, la muerte al fin llegará al dibujar tu gran final, ahora siento el asedio de mal que me quieren matar. Crees que actúmen sin pensar, solo dibujos que plasmar, para contar una historia que sé que acabará por fracasar, el odio empieza a salpicar, el suelo se empieza a inundar, va a explotar, no hay marcha atrás. La oscuridad te atrapará y vivirás, soy inmortal, eres el creador, el traidor, ey, no curarás tu necesidad, ahora debes construir la máquina o morirás. Y vivirás, soy inmortal, eres el creador, ey, no curarás tu necesidad, ahora debes construir la máquina o morirás. O morirás, construir la máquina o morirás. O morirás. Ahora sé que tu alma no morirás, tranquilo, cuidaremos tu libertad, no hagas nada más, lo dejo todo al azar. Todo al azar empezó una nueva aventura, venimos de la oscuridad, no puedes borrar este dolor, ahora somos monstruos que vivirán, hoy vivirán. Parece que esto acaba, sobreviviré al final, siento palpitar, soy oro nomás, no queda nadie a quien castigar. Lo pasaste bien con él, pero el terror aumenta cada vez, sé que vendrás y que verás, te anuro por mi piel. Y vivirás, soy inmortal, eres el creador, ey, no curarás tu necesidad, ahora debes construir la máquina o morirás. O morirás, soy inmortal, eres el creador, ey, no curarás tu necesidad, ahora debes construir la máquina o morirás. O morirás, tú en la máquina o morirás. O morirás.